Vamos a explicar el literal G y el literal H y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Lo primero que vamos a hacer chicos y chicas es lo siguiente. Venimos nosotros y vamos a decir así. Vamos a agrupar estos dos. ¿Qué le parece? Nos echamos el piquete. Bueno pues, 5AX menos 2BX. Luego decimos aquí, más, paréntesis, 5 tercio AY y más por menos da menos 2 tercio BY. Luego vemos que como factor común tenemos aquí la letra X. Entonces decimos lo siguiente, 5AX entre X. Bueno, simplificamos las X y me queda solamente 5A menos 2BX entre X. Simplificamos la X y me queda 2B. Dicho de otra forma, ¿verdad mi asistente? Ahora, luego decimos aquí más. Como factor común tenemos, ¿quién? Veamos, si nosotros observamos. Nos vamos a dar cuenta chicos y chicas que tenemos como factor común. Si nosotros observamos, nos vamos a dar cuenta de que tenemos como factor común, ¿quién? ¿Quién cree usted que tenemos como factor común en eso? Veamos. Tenemos como factor común en el caso de los números 1 tercio y en el caso de la letra Y. Luego decimos lo siguiente. Bueno, aquí sí vamos a hacer la operación para que ustedes vean. Tenemos 5 tercio AY entre ¿qué? Entre 1 tercio Y y es igual. Multiplicación de extremos y medio. 5 por 3 es 15. 3 por 1 es 3. Hacemos lo siguiente. Me queda X y esto es igual a 15 entre 3 es 5A. Por lo tanto, nos va a quedar entonces aquí 5A. Luego menos. Nos echamos el mismo piquete. Bueno, pues vamos a lo que es 2 tercio BY entre el factor común que dijimos que es 1 tercio Y. ¿Y esto a qué va a ser igual? Multiplicación de extremos y medio. 2 por 3 es 6. 3 por 1 es 3. Hacemos lo siguiente con la Y y me queda B. Y esto es igual. 6 entre 3 es 2B. Entonces aquí me va a quedar 2B. Entonces nos vamos a dar cuenta, chicos, para ir aterrizando, como decía mi abuelito por ahí, nos vamos a dar cuenta que la respuesta, vamos a ponerlo por aquí, del ladito, por cuestión de espacio. Nos va a quedar de la siguiente manera. Este es factor común con este, ¿verdad? Este con este. Entonces sería S, que lo vamos a poner solamente una vez. Y como siguiente factor nos va a quedar lo que sobra, dicho de otra forma. X más 1 tercio Y. Y esta sería la respuesta del literal G. Ahora, en el caso del literal H nos echamos el mismo piquete, pero si ustedes observan tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, tenemos 6 términos, ¿verdad? ¿Qué le parece si venimos nosotros y lo agrupamos de la siguiente manera? A que nosotros digamos, vamos a ver cómo lo vamos a agrupar. Hay que pensar cómo lo vamos a agrupar. Ahora, venimos nosotros y lo vamos a agrupar así. Como tenemos 6 términos, lo vamos a agrupar de 3 en 3. Como por ejemplo, este va a ser el primero. Luego, lo voy a agrupar este con este. O sea, menos 3MY. Y luego con este, más 5M. Luego decimos más, paréntesis, 4NX. Más por menos, da menos 6NY. Y más por más, más 10N. Ahora, luego decimos lo siguiente. Como factor común es la letra M. Entonces decimos 2MX entre M, eliminamos la M, me queda 2X. Menos 3MY entre M, eliminamos la M, me queda 3Y. Más, y 5M entre M, eliminamos la M y me queda solamente 5. Ahora, en el siguiente, más factor común. Bueno, todos tienen, ¿qué? Mitad. Y en el caso de la letra tienen N. Luego decimos lo siguiente. 4 entre 2 es 2. Eliminamos la N, me queda X. Ahora, luego menos. 6 entre 2 es 3. Eliminamos la N, me queda Y. Más, y 10 entre 2 es 5. Y eliminamos la N y me queda solamente así. Ahora, si ustedes observan, tenemos como factor común, polinomio, aquí, esta expresión, ¿verdad? Porque 2X menos 3Y más 5 lo tenemos aquí también. Eso significa, entonces, que vamos a poner como respuesta M más 2N. Y como segundo factor vamos a poner este factor común, que solamente lo vamos a poner una vez. Y de esta forma, pues, nosotros estaríamos explicando y estaríamos complaciendo ahí a un suscriptor. Bueno, pues, si te gustó el video, pues, dale like y compártelo. Y si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, pues, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao.